Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 695 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 579 personas se recuperan desde casa, 73 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 43 hospitalizados. Una persona se encuentra en un sí como sospechosa de COVID-19. Para el martes 18 de mayo lograron vencer el virus 45 personas, se notificaron 17 nuevos casos en nueve mujeres y ocho hombres y no se lamentan fallecimientos. Con un balance de 15.987 casos confirmados durante toda la pandemia, 14.798 recuperados y 494 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad, también a acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.